¿Cómo va el trabajo en su parroquia? Bastante, bastante, bastante lo que es en estrenamiento y todo, agradecerle igualmente al profe que nos ayuda. Bastante han mejorado los niños desde el primer año que hemos venido a participar aquí en la provincia de Cotopaxi. Si bien es cierto, ustedes no han clasificado la parte final, pero entendemos que este es un proceso que los chicos van aprendiendo para los siguientes años mejorará. Sí, realmente no fue, realmente fue por el primer año tal vez que estamos con un profesor en la parroquia, pero han cogido bastante experiencia los niños. Se vendrá el próximo año que vamos, según la reunión que tuvimos con el profesor, en el mes de junio. Y esperemos ahí mejor salir un poco más adelante. ¿Qué decirles a los chicos? Decirles realmente que pongan empeño ellos mismos, atención al profesor y realmente que bajen a los estrenamientos, porque si no bajan un día realmente se descoordina todo el trabajo del profesor. ¡Suscríbete al canal!